La Comisión Sexta Constitucional, compuesta por 18 miembros en la Cámara de Representantes, estará en Ocaña para conocer temas relacionados con transporte e infraestructura. Quien vendrá a Ocaña por primera vez es la representante Juana Carolina Londoño. Estamos con muchas expectativas, pues yo realmente no conozco y tengo muchas ganas de conocer la tierra. El doctor Ciro Rodríguez es un hombre que le ha servido mucho a sus regentes de la Comisión Sexta. Vamos a hacer un debate juicioso, un debate de seguimiento a estos proyectos que se han planteado, donde cuando finalicemos la jornada esperemos tanto todos los funcionarios que llegaron nos den respuestas claras y puntuales en beneficio de la comunidad, que esos proyectos van a seguir adelante. Eso es lo que estamos esperando de esta reunión del día jueves. La expectativa está generada no solo por los anuncios que se harán durante la sesión, sino por el seguimiento que se haga a la temática tratada. Quien también confirmó fue el representante Jairo Ortega Zamboní. Acompañando esa iniciativa de la Comisión Sexta del Dr. Ciro y hacerle ese control político a la sede de todo ese malestar que hay en su revía, allá en ese querido municipio y ese departamento. Para la sesión de mañana en Ocaña se espera la presencia de la mayoría de los miembros de la Comisión Sexta Constitucional.